¿Qué me haces ahora? Voy a ir al baño Te voy a decir a mi mamá que estás comiendo estas cosas Sí, cómo no Te doy estos objetos y me lo dices a mi mamá ¿Me estás sobornando? ¿Qué estás haciendo? Voy al baño ¿Eh? Voy a ir al baño ¿Al baño? ¿Pero por qué estás ahí moviendo esas cosas y el baño está de aquel lado? Ah, es que voy al cuarto por una almohada ¿Al cuarto o al baño? ¿A dónde vas? Al cuarto Dime la verdad, ¿a dónde ibas? ¿Qué andas haciendo hasta ahora? Algo ¿Eh? Nada ¿Nada? A ver qué traes en esa mochila No, no, no En esa bolsa, enséñamelo, enséñamelo Voy a decir a mi mamá No Enséñamelo, enséñamelo ¿Ciertos? ¿En serio? ¿Estabas comiendo chitos? A ver si a mi mamá que estás comiendo chitos Sabes que ya no puedes comerte chiles a esta hora No, no, no No, no, no Mira Te doy estos chitos Y no le dices nada a mi mamá ¿Me estás sobornando? Sí ¿Con chitos? Como si fuera dinero ¿En serio? No te doyos Gracias.